La vajilla se debe lavar bien en lavavajillas o bien con agua caliente. El lavado de la ropa se debe realizar sin sacudirla y a una temperatura entre 60 y 90 grados. Además, en la limpieza de la habitación, ten la recomendación, la precaución de limpiar desde el fondo de la habitación hacia la puerta. Siempre primero con agua y con jabón y luego con una solución de lejía. 20 mililitros de lejía que rellenas hasta un litro de agua y con eso limpias el resto de superficies. Y en relación con la basura, ten en cuenta que dentro de la habitación de la persona enferma hay una basura con sus residuos que a la salida de la habitación meterás en una segunda con tus guantes y con tu mascarilla. Y esa segunda bolsa bien cerrada será la que se incorporará a la bolsa general del domicilio para poder ser enviada a un contenedor. Que, por cierto, en estos casos es el contenedor del resto de basuras. No se hace una división para reciclado. En estos casos está recomendado por las autoridades sanitarias que todo se deposite en el contenedor del resto de basuras. Gracias por ver el video.